Este gremio de transportadores de carga recordó a través de un comunicado que el 5 de octubre de 2022 suscribió un acuerdo con el gobierno para mantener los costos bajos y mitigar los golpes de la inflación. Sin embargo, desde el 1 de enero hubo un incremento en los precios de los combustibles que cobijó al diésel. Entre otras cosas, teniendo en cuenta que el diésel, con relación a su precio, no iba a ser tocado por este gobierno hasta junio de este año. El aumento de los precios de los combustibles, el aumento del diésel, que es el combustible que usan los camiones en Colombia, va a determinar un incremento en la inflación y, por supuesto, aumentar los costos de la cadastra familiar. Según el gremio, el aumento del precio del diésel y la imposibilidad de acceder a algún descuento en la adquisición del SOAT es un fuerte golpe a la estructura de los costos de operación de la flota. Se llegue a una solución pronta para que el combustible diésel, que es esencial en el transporte de carga del país, toda vez que el 80% de los productos, tanto de importación, exportación y de consumo interno, se mueven por carreteras, no continúe aumentando. Fede Transcarga aseguró que aumentarán también los fletes hasta en un 18% adicional, con lo que se podría llegar a impactar la cadena de abastecimiento en el país.